Aprovechando que estamos aquí los tres reunidos, pegaditos, como buenos samaritanos, a mí me gustaría abrir aquí una pequeña tertula, poniendo en la mesa dos temas a debate, y con el recuerdo de Dolce Rota que veníamos comentando, yo recuerdo ver vuestras fotos, vuestros videoclips, con esos chaquetones enormes, con esas cadenas, los pantalones anchos, pero en aquel momento eso nos sorprendía porque era, digamos, el prototipo que teníamos de rapero, ¿no? Nosotros escuchábamos a Snoop Dogg o escuchábamos a Tupac y nos lo imaginábamos así. Ese rollito, vamos, era el prototipo exacto, pero parece que a día de hoy las excentricidades venden. Pintarte el pelo de color, pintarte los dientes de colores, rollo 6ix9ine, salir en pijama. ¿Queréis que a día de hoy las excentricidades venden tanto, Pint? Pues yo creo que al final, volviendo al principio de la entrevista, ¿no? De lo real depende de cómo se enfoque, que me comentabas. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿sabes? Con diferente nombre, ¿no? Las excentricidades venden o te las venden, mejor dicho, ¿no? Yo me acuerdo siempre, pues para mí soy muy fan de Amy Winehouse, por ejemplo, y yo me acuerdo que hubo un momento ahí el típico rumor de, bah, esta piba te venden el rollo de que es una drogata, pa' que tal, que tal, que tal. Decía, mira, yo dije dos cosas, esta piba tiene un talento innato, eso es indudable, y dos, esta piba es una yonki de verdad. Entonces, que te lo aprendan a vender, que te lo aprendan a vender al final, es otra historia, ¿no? Pero no creo que si tú coges un artista y le pones como yonki, vendes que es yonki o lo que sea, eso va a vender. No creo en las fórmulas, no creo en la varita mágica como tal, de forma real, ¿no? O sea, si tú ahora mismo puedes coger lo que está sonando en la radio y, como le llaman en Miami, haces un cookie cutter, ¿no? En plan, como que copias la movida y te la haces a tu forma, de, ah, venga, vale, double hats, esto, lo otro y tal, igual, tienes el chance de sonar un poco y de llegar un poquito y tal, pero no creo que dentro de 5 o 10 años digan, hostia, este tío suena como esto, ¿no? Porque eso no es tuyo, tú no tienes un sonido. Hoy en día, cualquiera, entre comillas, que va a una escuela de danza y que tal y cual y que da cursos de vocal training puede cantar como Michael Jackson y bailar como Michael Jackson, pero ese tío va a ser como Michael Jackson, ¿sabes lo que te quiero decir? No va a ser él y dentro de 10 años va a ser como esa persona, ¿no? Entonces yo creo que si las eccentricidades venden, efectivamente, pero creo que la raíz, el root de donde salen es de algo original y de algo real y luego se explota, ¿no? Y mucha gente se va subiendo al tren y se va pegando al rollo y bueno, y como están en el entorno, pues medio suenan, pero la gente real, ¿no? Que dices, hostia, pues mira, si lo puedo nombrar, por ejemplo, me sorprendí y me moló mucho, yo que estoy súper desconectado un poquito de la escena de aquí y tal y ahora que empezaba a volver a reconectarme y tal y vi la movida del Zetangana y dije, qué guapo, tío, qué guapo ver un pavo, tío, saber que era un pavo del underground y que tal y tal y que con su película y su movida, mírale, tío, sonando en la radio, llenando estadios, tal, 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 digo, tío, ole sus huevos, ¿sabes? Y ahora seguro que habrá un montón de peña haciendo, copiando ideas y la y tal. Zetanganers. Pero bueno, pero no, no creo que vayan, no van a llegar al nivel de ese man, no van a llegar ahí porque esa movida es de ese pavo, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que sí que en mi opinión las eccentricidades venden, pero creo que la original sale de la raíz y es la que perdura. ¿Velo? Sí, un poco en la línea de que las eccentricidades venden, pero claro, es que hay una cosa que aquí en España, en general en la música, no diferenciamos y es las eccentricidades o la mentira o venderte la película de la performance, me refiero. Tú ves en grupos de otros países, por ejemplo, que se montan su peli de, yo qué sé, el Marilyn Manson de Soy Satánico, es Limno con las máscaras. Otro grupo que es de Nu Metal, Hollywood and Death, igual van enmascarados, como que yo qué sé. Vale, pero tú estás viendo esto y diciendo, esto es tan irreal que entiendo que es una performance a voy a hacer que soy chungo cuando no he roto un plato, voy a... me fero. Es distinto, no es lo mismo una cosa que la otra. Pero sí, al fin y al cabo, ahora que prima tanto el audiovisual, es que si tú sales con muchas pintas en tu vídeo, si haces algo muy raro, muy loco, es que a lo mejor del tema ni hablan, pero de, hostia, es que este tío ha salido ordeñando una cabra en un vídeo, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Es que... Eso todavía no lo he visto, pero no tardarán a aparecer, seguro. Es que la gente lo va a compartir, ¿sabes? Es que venden, es que es así. Bueno, lo que saco en común, creo que de los tres que estamos aquí sentados, es que las eccentricidades están muy bien, pero primero tienes que buscar tu identidad, tu sonido propio. Y después ya, ponte a ordeñar cabras, como este Melo, ponte a recolectar uvas en el campo, haz lo que quieras, pero primero ese sonido propio, que al final es lo que hablábamos. Real, no real, el sonido que te marca, sonido puro, sonido que no te marca. Y creo que eso es importante. Vamos a cambiar de tercio en esta tertulia. Por otro lado, en el volumen 1 de Ralph Faines, solos, hablas mucho de miedos. Hablas de miedos, y a mí me gustaría hablar de miedos, pero del artista, no de la persona. ¿Cuál es el mayor miedo de un artista a día de hoy, Vichenso? Triunfar, el éxito. ¿El mayor miedo? Es el mayor miedo. Y ese es el... Yo creo que por toda la gente que no damos el paso de verdad, es porque tenemos miedo al éxito. Y no lo reconocemos o no somos capaces de asumirlo. Es muy difícil venir de la nada y en tu cabeza tener que algún día no vas a poder caminar por la calle, entre comillas, ¿no? No estamos... O sea, evidentemente, llegar al nivel de Cristiano Rolando no es tan fácil, ¿no? De que no puedas tomarte un café. Pero sí, o sea, es una exposición la que tienes como artista, tío, que es como decirte, ponte en bolas en la piscina pública hoy, ¿sabes? Porque todo el mundo te ve, todo el mundo le das la oportunidad de criticarte, de decirte, eres una mierda, ¿sabes? De decir, lo que tú haces, lo que pones tu tiempo, tu talento y tal, lo pones en la mesa, tío, para que la gente lo disfrute y a la vez lo critique, porque es lo que es, en realidad. O sea, tú creas algo y lo creas desde ti y lo creas para ti y para el mundo, ¿no? Y el mundo es el que elige, tío. El mundo es el que elige, oye, tío, pues esto me mola y no me mola y elige desde decir ignorarlo mismamente, ¿sabes? Yo conozco gente muy buena, artistas, músicos y tal, que tienen grandes amigos también, que tienen grandes proyectos, música y tal, y seguro que vosotros conocéis también o incluso a vosotros os pasa o a mí, y movidas que nunca han salido, que nunca saldrán y yo creo, tío, fuertemente que esa gente quiere estar tan preparada y sacar algo tan perfeccionado que cuando lo sacan ya no es suyo. Ya cuando tú, yo me acuerdo, otra vez vuelta a Dolce Rota, teníamos una teoría que decíamos, la primera toma es la buena. La primera toma es la buena en el sentido de toda la movida de decir, y es algo que yo siempre he hecho en el estudio cuando grabo a Peña, ¿no? Siempre cuando le digo, prueba el micro, yo ya más o menos me conozco mi estudio, y me conozco los niveles y tal, prueba el micro, tíratelo dos o tres veces mientras yo tomo los volúmenes, esas son las tomas que yo grabo. Y ya una vez que ya han terminado, han hecho su prueba y digo, bueno, empezamos a grabar, yo tengo mis tomas grabadas ya, vamos a empezar a grabar, tírate el verso tal, se lo tira, pupu, y cuando yo salgo, le digo, oye, mira, estos son las movidas, estos son el warm-up que tú hiciste para yo tomar el este, mira qué guapo el rollo, mira cuando empezaste a querer sonar más gordo, querer vocalizar, babababa, la mayoría de las veces destruyes, no es que pulas el diamante, es que lo rompes, ya no es un diamante, cambias la movida, tío. Sí, o sea, es... Estoy bastante de acuerdo en este sentido, Melo. Un inciso, ¿sabes que ese truco ya no lo puedes volver a usar porque lo acabas de desvelar aquí en el aire, no? Ahora todos van a ir y van a empezar ahí ya motivados con la primera toma. No me grabes. Dices, probar el micro a los cojones, sí, anda, que ya me lo sé eso. Pero sí, tío, los miedos de los artistas, pues, son varios en general, uno puede ser perfectamente este. También la sensación de, yo sigo valiendo para esto, porque todos los artistas, me da igual de la disciplina que sea, pasan por crisis de, ¿yo esto que sigo haciendo merece la pena? De, ¿estoy haciendo algo bien? Porque hay épocas de frustración y esos momentos de... Que quieres mandar a la mierda todo, que te planteas, en el caso de la música, de, ¡Fa, tío, voy a poner en Wallapop el teclado, el micro y todo! Esto ya es una mierda, esto se ha acabado. También es eso, el miedo a que un día te pongas delante de eso, de tu teclado, de tu micro, de tu folio, y digas, es que no sale nada, o no sale nada bueno. Y también yo creo que es una cosa que da coraje, ¿no? Que dices, hostia, tío, esto que me ha dado, a lo mejor, algunas de las alegrías más gordas de mi vida, o es lo que me ha hecho tirar para adelante mucho tiempo, a lo mejor ya no está, se ha ido. Yo, cuando formulé esta pregunta, el primer miedo que se me venía a la cabeza era ese, el miedo a que esto acabe. Y que creo que es un miedo, evidentemente, en el mundo del artista no tiene por qué ser rap, o pop, o reggaetón, o lo que quieras. Si no ese miedo a que esto acabe. ¿Y si ya no me escucha la gente y tengo que cerrarlo? ¿Y si, por lo que sea, me sale otra cosa de trabajo y no puedo dedicarme a esto cuando podría, igual en un futuro vivir de ello, y dedicarme plenamente a esto? Yo creo que ese es el mayor miedo que incluso compartimos aquí, ya hablo también por Ibar en este caso, que compartimos aquí el miedo a que esto pueda acabar en algún momento. Porque hay mil motivos que te pueden llevar a ello y nunca sabes lo que hubiera pasado si hubieras rechazado esos motivos y te hubieras quedado haciendo lo tuyo. Y yo creo que ese es un miedo también muy fuerte para los artistas. Aunque a día de hoy aparecen ya tantos miedos, ya con toda la tecnología, con todas las redes sociales, igual el miedo es no tener followers, ¿sabes? Muy Black Mirror, ¿no? Me mola, tío, que hayas extraído de un Raw Finance, me mola que hayas extraído la palabra miedo, porque, mira, te voy a decir, en el volumen 3, a mí no me mola mucho explicar mis temas y mis vídeos y mis historias, pero es que, tío, me lo has dejado huevo, tío. Es que lo tengo que decir. El volumen 3, las figuras que salen, que son como fantasmas, esas figuras representan mis miedos. Esas son esas figuras que seguramente si tú ves el vídeo digas, ah, bueno, unos monjes, no, yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Eso representa mis miedos, representa el miedo a perderme, el miedo a no saber quién soy, el miedo a triunfar o el miedo a perder, que viene siendo lo mismo al final. Eso es, tío. Pues ahí está, al final, yo, fíjate, no lo habías traído. Igual es que se lo ha grabado en un convento, ¿no? Hostia, Adri, has tirado un triple y ha entrado, pero limpísimo, ¿eh, macho? De aquí vamos a ir ahí a echarle el euromillón. Bueno, ya hay para ir cerrando nuestra pequeña tertulia. Están los miedos, pero también están los sueños. Si el sueño americano es hacerse millonario, comprarse una mansión, comprarse muchos coches, luego los puedes quemar, como hizo 50 Cent, pero en principio primero te los tienes que comprar, ¿cuál sería el sueño del rap español, del rapero español? ¿Qué manera de triunfar sería esa? Empieza tú, Melo. A ver, depende de a qué rapero español le preguntes. A Melo. No, pero yo creo que en general es el poder vivir de tu música, tío. Decir, hostia, esto que a mí me gusta, me permite tener un nivel de vida con el que estoy guay, doy bolos, rulo por España, la peña sabe los temas, tío. Hago siempre lo que me da la gana, no me siento condicionado artísticamente por, no, es que el tema que me pegó fue este y tengo que volver a hacer este versión 2, así todo el rato, al menos desde mi perspectiva. Otros te dirán que, no, el mismo que el sueño americano. Y yo, sí, pero te sigues pagando el bonobús, cabrón. O sea, pero, y con la tarifa de joven, ¿eh? Bueno, 26 años. Qué básicos somos los españoles, ¿eh? Los americanos con piscina de 3 kilómetros, con cochazos de otros 3 kilómetros, y nosotros pensando en ese sueño. ¿Cuál puede ser el español, Lynch? Pues mira, esta pregunta, coño, me molaría más o dedicársela a Raúl Camaño, ¿no? Mi colega con el que estoy dirigiendo los vídeos de Raw Finest. Y ¿cuál es el sueño español, tío? Pues el sueño español es ganar poco y currar, o sea, ganar mucho y currar poco, ¿no? Es el sueño español. Básicamente. Pero, bueno, llevándolo un poquito más, extendiendo la idea un poquillo más, ¿no? Yo tengo una figura que a mí me representa muchísimo, tío, y me motiva muchísimo, que es Charles Chaplin. Es un pibe que vino de la pobreza máxima, tío, en Londres. Es un man que era una familia de no sé cuántos hermanos y para salir a la calle tenían que turnarse porque solo tenían un par de zapatos. O sea, viene de la pobreza real más grande que puedas conocer. Y, bueno, y ese man consiguió un poder increíble, tío, ¿no? Y una repercusión en la sociedad muy grande. Y digo, ¿cuál es mi sueño, tío? Es ser como Charles Chaplin. Llegar a ese nivel de poder y utilizar ese poder para ayudar a la gente y para, efectivamente, para el bien, tío. No hace falta, ¿sabes, no? En España, yo lo digo porque, como tú sabes, viajo mucho, vivo fuera y tal, y he visto muchos puntos de vista de diferentes lugares. España es un país que es la polla, ¿sabes? Por todo, por la gente, por la actitud, por todo. El país es la polla, tío. Pero los hijos de puta, tío, de la gente con poder, de los políticos, de la gente que llega arriba, nos mete miedo, tío. Mete miedo al español. Y por eso el español quiere ser funcionario. No seas funcionario. Ser funcionario es una mierda, tío. ¿Cómo vas a currar toda tu vida por 1.500 euros? Ni de coña, tío. ¿Sabes? Con todo mi respeto a los funcionarios. Pero ese no es el sueño, tío. Un chaval, cuando nace, tío, te dice otra movida. Oh, quiero ser bailarina, quiero ser astronauta, tal. Ese es el sueño, tío. No, no, no. Pues es que, mira, aquí tengo un curro que no me echan. Pero, brother, si tú no quieres hacer eso, tú no has nacido para esa mierda, tío. Entonces, creo que el sueño español es, como el de todo el mundo, al final es ser feliz. Ese es el sueño real de una persona. Pero, tío, la gente aquí tiene miedo, nos mete en miedo. Y no, tío, que no hay que tener miedo, brother. Que hay que ir a por todas y que no permitirte, no menospreciarte como persona. Conformistas, podríamos decir. Conformistas, al fin y al cabo. Bueno, a ver, si las condiciones sociales y económicas no te permiten... Es que los sueños también tienen que... Aunque sean sueños, tienen que amoldarse a tu realidad, tío. Y si vives en un país en el que tu realidad no te permite muchas veces, por condiciones económicas, ya te digo, y sociales, decir, es que o es esto o nada, o esto o mis hijos no comen, pues claro que vas a estar en ese curro, aunque tú no hayas nacido para eso. Aunque, al final, también... Si hubiese un país que fomentase más a los artistas o a otras cosas, pues a lo mejor si la gente se podría permitir esos sueños, ese no conformismo, tal, pero está la cosa como para... Bueno, no se pueden tratar más temas en este ratito de tertulia. O sea, hemos empezado hablando de música y hemos acabado haciendo más que los políticos en el Congreso en los últimos cinco meses. Así que creo que de aquí podemos extrapolar de esta tertulia muchas y muy buenas conclusiones, empezando por esta última, por el sueño español, empezando también por las excentricidades que venden a día de hoy, pero que primero hay que buscar un sonido puro, un sonido auténtico. Y creo que con esto vamos a ir cerrando nuestra entrevista. Melo, te esperamos por aquí para cuando cumplas el sueño español. Perfecto. Y recordad, chicos, votad el V-Elemento. Para el año 2020... El V-Elemento presidente. Ahí está. Gracias, Melo. Quédate por aquí, que nos queda despedir a Vichenso, que creo que además vamos a despedir bien con DJ Dago a los platos y con un temita en directo. Vamos allá. ¡Madrid! V-I-C-H-E En el V-I-V-Y-V-I-V-Y-V-U-U-U-U-U-U V-I-C-H-E N-Z-S-O Ya muerte te apunta Ya aprendí a sonreír con Madrid ¡No! ¡Yo! ¡Cero 19! ¡Daniotin! Yo el quinto elemento y dice así mi gente Yo, yo perdóname mamá, soy el hijo de la tierra He tocado el fondo, pero sigo afuera Miedo a lo que espera, a lo que viene, a lo que va Algo más profundo que la vida que te espera Así niños, medio adultos, hombres fuertes y confusos Casi adolescentes, herederos, penitentes Hemos sido fieles, títeres, peleles Ricos pero pobres, presos casi libres Y tírale una piedra a este sistema libertad Vivo en la mentira, odio la verdad Píntame otra historia con color de realidad Nazco cada lunes, soy tu miedo laboral Y ahora corre cuando pueda, siempre trata de escapar Mira hacia adelante, no te olvides dónde estás Cristo yo te busco, pero nunca me contestas No te olvides dónde estás DJ Tago Es el quinto elemento Yo te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí